Hola, soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita y hoy vengo con un tag maravilloso, el tag Mis ex perfumes. Bueno, me ha gustado mucho hacerlo porque tiene unas preguntas muy curiosas y es una creación que sale de una colaboración entre dos youtubers maravillosas que son Yesenia de Coqueta y Perfumada y por otro lado tenemos a Ángeles de Amber Black. Bueno, maravilla de chicas, os pongo abajo los enlaces a sus vídeos. Y luego a mí me han nominado, ¿y quién me ha nominado? Me ha nominado Gabi de Perfumes para Vivir. Gabi. Me encanta. Gabi es una chica que reseña estupendamente, pero es que tiene una dulzura hablando, tiene una manera de hablar que a mí me hipnotiza y eso ni se compra ni se vende, se tiene. Me encanta. Qué maravilla. Y bueno, pues nada, como me ha nominado Gabi, aquí estoy para hacer las preguntitas, así que vamos a darle. Bueno, primera pregunta. Tu perfume firma por muchos años. Pues mirad, si tengo que pensar en un perfume por el que me he reconocido mucha gente, sin duda alguna es este, el Hypnotic Poisson de Christian Dior, el Eau de Toilette. Aquí lo tenemos. Ahora él y yo hemos tomado caminos un poco más separados, pero ha sido mi perfume firma muchísimos años. Y es verdad que ya sea este, también he utilizado, pues a ver, cuando apretaba un poquito más la crisis, he utilizado Dubs y nada, bueno, pues he ido tirando, pero la gente lo olía y era como, huele a Tamara. Así que este, muy especial, en mi corazón. Luego, dos. Tu perfume del pasado que quieres que regrese. Espera, voy a hacer la pesada una vez más. El baile de Dolce y Havana. Hombre ya, que vuelva. Es que no puedo vivir. Pero bueno, ¿qué quieres que regrese? Pues mira, también me gustaría que regresase el Vanille Le Noir de Yves Rocher, porque me pareció un perfume muy rico. Es que esa vainilla tan sensual y adictiva. Me encantaba. Y aún no se ha ido del todo, pero quiero que vuelva, porque quiero que no se vaya el Alien Essence Absolute, porque, jo, menudo perfumazo. Que por cierto, no lo he cogido, pero lo tengo en el armario. Eso por qué se va. Yo y mis frustraciones. Muy mal. No se tiene que ir. Que vuelva. Bueno, siguiente pregunta. Un perfume que te haya marcado toda la vida. Pues ahí me divido un poco, porque es que los perfumes han marcado mi vida en general. Pero, perfume que haya marcado toda mi vida. Pues mira, por un lado, ya lo comenté en otro tag, que como de pequeñita, es que tengo tanto el recuerdo de las miniaturas de perfume que mi madre, pues compró varias en una colección. Creo que llegamos a tener de Dolce Vita de Cristian Dior, Tresor de Lancome y Anais de Cacharel. Esas tres son las que más recuerdo. Entonces, eso marcó mucho mi vida. Yo tengo mucho recuerdo de coger el Dolce Vita y hacerme así en la manita, ese olor. Entonces, eso me viene como que me ha marcado mucho. Y luego, si tengo que hablar de algo que me haya marcado en mi era perfumil, de cuando ya se me fue la pinza y empecé a comprar, pues también lo he comentado alguna vez, pero ha sido Alien. Alien de Mugler, me lo compré y fue un poco como, ostras, si tengo más perfumes de lo típico que yo era de tener una colonia, un perfume. Tampoco porque no podía tener mucho más. Y se me fue la esta y dije, ya tengo dos perfumes y ahora otro y ahora otro y así. No sé, me descubrió como amplitud de mundo, cambiar un poco también mis esquemas en cuanto a lo que me gustaba. Así que ha marcado mi vida. Sí, le debo mucho. Vale, mi ex perfume que nunca olvidaré por los buenos momentos. Pues no olvidaré Baby Doll de Yves Saint Laurent. A ver, no lo olvidaré. Bueno, este perfume es un floral frutal que a mí me parecía que olía delicioso. Hace poco lo volví a tener por intercambio y sí que es verdad que ya no me pareció tan delicioso como antiguamente. Pero bueno, ya sabéis que los gustos cambian. Yo me voy a remitir a que para mí marcó esos buenos momentos cuando yo tenía 17 años. de hecho, sí, a mí me lo regalaron por mi 17 cumpleaños. Ya han pasado unos cuantos, así que la vida cambia. Pues bueno, tengo muy buen recuerdo porque para mí el año de los 17 fue un año que siempre diré que fue espectacular. Disfruté del amor y de la amistad a full. Me lo pasé genial. Y además fue un regalo de cumpleaños de mi noviete de aquella época, que aquello ya, pero bueno, que le guardo mucho cariño, ¿eh? Y nada, y me encantó porque el pobre no tenía ni idea, se fue a elegirlo con su mamá y oye, pues fue un acierto, fue una cucada. Yo que me vi ahí con 17 años el perfumaco de 100 mililitros ahí o de 75, no me acuerdo cuánto era, del baby doll y dije... Así que tengo muchísimos buenos recuerdos de aquellas épocas y cada vez que veo el bote me retrotrae a eso. Me encanta. Más cositas. A ver, un perfume que funciona bien con mi piel y luego no. Pues mirad, ese perfume es el Girl of Now Forever de Elisa. Yo ese perfume lo adquirí mediante un intercambio y resulta que cuando lo probé me pareció que olía estupendo porque la verdad es que huele estupendo. Es un floral frutal, tiene unas notas que... Me he apuntado a las notas porque es que tiene notas que a priori en mí funcionan genial. Tiene frambuesa, cáscara de limón, almendra, grosellas negras, rosa, vainilla, patchouli... No sé, es que no hay nada que diga yo... Pues bueno, lo estuve usando y me olía genial. Y de hecho es un perfume que me proyectaba muchísimo y que cuando me lo ponía la gente me decía, ¡qué bien huele esta mara! Pero de repente, no sé qué pasó ahí, que ya dejé de notarlo tan rico y que me empezó a molestar un poco y ya no funcionaba tan bien. No tengo ni idea. Los misterios de la piel, de las personas, de las manías y de los perfumes. Así que ahí se queda el pobre. Más preguntas. Un perfume que no volverías a tenerlo ni loca. Pues mira, os voy a decir cuál es. Es amor, amor de cacharel. ¿Por qué? No porque lo odie. No es ese rollo. Es porque resulta que ese perfume lo usaba una muy buena amiga mía. Está a punto de suceder un desastre porque estoy viendo como mi gato va a tirar una maleta. Vete. Vale. Salvamos el momento. Pues resulta que eso, que lo tenía una amiga mía. Y claro, ella se lo compró cuando lo acababan de sacar y hace años también. Y yo además iba siempre con ella y era a todas horas amor, 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 amor. Y hace poco tiempo lo volví a tener. Digo, venga, por los viejos tiempos. ¿Qué pasa? Huele rico porque la verdad es un perfume bastante inofensivo. Huele bien y está todo bien. Pero yo me lo puse y dije, joder, pues es que es ella. O sea, es que no se me venía otra cosa a la cabeza. Era como adueñarme de su persona. No podía. Entonces dije, no. O sea, lo cogí, lo vendí y dije, nunca más. Es que no puedo. Porque para mí es eso. Adueñarme de la otra persona. Lo tengo tan vigente en la cabeza que no puedo separarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, siguiente pregunta. Perfume que se haya convertido en mi amor platónico. Vale. Por amor platónico yo entiendo que es ese amor que tú idealizas pero que nunca se ha llegado a cumplir. Entonces, tú tienes unas expectativas muy altas por un amor que jamás se ha consumado de ninguna manera. ¿Y cuál es? Pues para mí es el gourmand cooking de Les Elixir Charnels de Guerlain. ¡Ay! Maldito día en el que la maravillosa Marta de Smarties Reviews hizo la reseña sobre ese perfume y yo dije, lo quiero, lo quiero. No he podido tener un decant, no he podido tener nada, no tengo ni idea de cómo huele. Bueno, sí que tengo idea porque, a ver, sé que es un perfume bastante gourmand, que tiene notas de chocolate oscuro, cacao, ron, vainilla, especias, rosa y pimienta. Entonces, pero claro, es que por mucho que te digan las notas, al final el cómo están conjugadas o el que destaca más o menos en tu piel, es un mundo. Me encantaría, me encantaría tenerlo. Pero, ¿qué le hacemos? Vale mucho dinero y no siempre está disponible. Pues a ver, cuando pueda, lo tendré. Y a ver si me gusta. Y bueno, hola, mando un saludo por si alguien quiere venderme un decant. Qué tristeza, es que quiero leerlo. Bueno, siguiente. Un perfume famoso que jamás llamó mi atención. Pues mirad, a ver, hay varios, siempre hay. Pero uno que yo veo que a la gente le gusta mucho y que está muy ahí en boca y tal y que no me ha llamado la atención es el Gucci Bloom. Es un perfume que es muy floral. No sé, es que no ha habido nada... Mira, el anuncio, por ejemplo, me pareció como muy bonito, muy ahí, muy idílico. Esas ticas ahí en el lago. Eso me gustó. Pero ni el frasco me gusta mucho, ni el olor no me desagrada, pero tampoco... De eso que dices, paso. O sea, es que no... Nunca... No sé, me da la sensación de que tengo muchos perfumes por ahí, que igual no es que los tenga mucho en la cabeza, pero que luego cuando pongo una oferta digo, ay, lo compro. Pues ese nunca es una de mis opciones. Es como... Me da igual. Me da pena porque no quiero decir que sea malo ni muchísimo menos, pero para mí es un... No es mi rollo. Siguiente. Perfume con el que te hiciste de rogar y luego caíste rendida a sus notas. Pues bueno, muchos, muchos, muchos. Pero bueno, una vez más, el Alien de Mugler, porque recuerdo haberlo visto usar durante mucho tiempo a mucha gente y siempre he pasado de él y cuando he caído, he caído como una tonta. Y... Valti, para ya, cariño mío. Y luego, ¿cuál más? Pues hay más. El Tresor, la Nuit de... La Nuit Tresor, siempre lo digo al revés, de Lancome, que también es un perfume que me parecía que olía bien, pero tampoco le prestaba mucha atención y cuando lo he tenido ha sido como... Joder, lo que me he estado perdiendo, eh. Y otro también que puedo poner de ejemplos, My Burberry Black, que pues lo mismo, es un perfume que a priori no llamaba para nada mi atención, que veía a la gente hablando de él, hablando de él y al final, tuve una súper oferta y lo cogí. Y me aventuré ahí y rendí a sus pies, totalmente. Así que, esas serían mis opciones. Y ya la última pregunta. El perfume pretendiente, que es el que te pusiste dos o tres veces y jamás volviste a usarlo. Pues a ver, tengo que decir que soy una persona bastante nazi. Entonces, si yo veo que un perfume está cogiendo polvo en el armario, que no cogen polvo, pero es una expresión, yo ya ese perfume lo destierro. Y es así, es que soy así. Tío. Entonces, los dejo ahí y ya digo, no lo uso. Pues dale, pasaporte. A vender, a intercambiar, a lo que sea. Un hogar, que esté mejor, que esté con más amor y ya está. Pero sí que a veces hay algunos que igual se te despistan un poco. Y ahora mismo, de los que tengo en mi colección, estuve mirando y digo, ¿cuál ha sido ese perfume que he usado dos o tres veces? Pues mira, me ha pasado con este, que es Iris Violet de Alexandre J. Es un perfume que huele muy, muy rico. Pero, no sé por qué extraña razón, no es porque le tenga nada malo, sino porque desde que lo tengo, que hará más o menos dos meses, como que nunca lo elijo. O sea, no es nada malo, huele muy bien, pero nunca te elijo. No sé. Entonces, a veces me hace pensar sacar mi lado extremo y decir, ¿qué hago? ¿Lo mando a una casa mejor? Pero, jolín, es que, aparte de que es una chulada y la caja es una chulada y media, huele bien. Es un perfume que, mirad, es un almizcle floral amaderado. Y tiene frutas exóticas, huele mucho a frutas al principio, manzana, bergamota, luego tiene un iris muy marcado, rosa, jazmín, vainilla, incienso de oliva, no pachuli, cedro, almizcle, cachemira. No sé, es que huele muy rico. No es un perfume de nada agobiante, es bastante fino, pero sí que se nota y dura. Pero, mira, no sé por qué. Te daremos más uso, ¿vale? Lo siento mucho. Es que al final tanto perfume esto es para volverse loco. Y, bueno, ya estaría esta maravilla de tag. Me ha gustado mucho. Así que, nada, quiero mandar muchos besitos a todos. Muchos besitos a Gaby por haberme nominado. Y, nada, ya me comentáis, me comentáis opciones vuestras si queréis preguntar cualquier cosita. Me encanta, ya lo sabéis. Y, nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal, que siempre voy a estar intentando traer, pues, cositas. Tags, unboxings, reseñas, novedades, que me encanta, y así. Así que, nada, si queréis acompañarme en el camino, estaré súper agradecida. Besotes.